No tienes ni nada, eso es mentira. Cuando tú me ves que das loco, si paso por tu bloque, te quedas mirando… Pederso. Cuando tú me ves que das loco, con los kilos, 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 y bajamos con los kilos, 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 ¿ox yo officially know what's all about now? Con los kilos… Estamos corriente y movemos acá al Pacino, Rene Moro Blanco y el Amarillo Chino, Quedamos sequeta, si tu eres un cochino, aquí no cabe el chota eso si no. Tenemos la calle controlada de esquina, rompemos la bocina, bromo pa'l que nos miro de esa espina. Cuidao si tu te olvidas, que tengo un coro que no coge esa, prepara pa'l que me tira, oíste. Sé que tu tienes to' pero en verdad no tienes na'. Que tu no tienes na'. Estos coros son guardes mates, nunca tienen pa' gastar. Nunca tienen pa' gastar. Kilo, 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 kilo. ¡Búrenlo, 3! Kilo, 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 kilo. Estamos pegados ya. Kilo, 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 kilo.